¡Oh Dios mío! ¡Es el Vengador Tóxico! ¡El superhéroe de Tromaville! ¡El que tiene talla y fuerza sobrehumana! La próxima vez que esté en peligro, o necesite ayuda, mire al horizonte y quizás, solo quizás, divise al Vengador Tóxico. Por eso hoy en Te lo resumo así nomás, la saga del Vengador Tóxico. Esta historia transcurre en la pequeña ciudad de Tromaville, una ciudad llena de crímenes, corrupción y desechos tóxicos. Todos la pasan mal, pero quien la pasa peor es nuestro protagonista, Melvin. El pibe que trabaja limpiando el gimnasio y todos le hacen bullying porque tiene cara de idiota. Bueno, en realidad capaz que el que la pasa peor es este nene porque, bueno, los malosos de la ciudad tienen como hobby personal atropellar personas con su auto y la Liga del Borrego, que muere. Pero poco nos importa a este chico muerto porque no es el protagonista, el protagonista es Melvin. Estos mismos malosos que atropellan gente le hacen una joda a Melvin y lo empiezan a correr por todo el gimnasio. La única forma de escapar que tiene Melvin es tirándose por la ventana, con tanta mala suerte, mirá que tenés que tenés mala suerte Melvin, que cae en un barril de desechos tóxicos. Y eso, en vez de darle cáncer de piel o un tumor en el cerebro, le dio una horrible malformación y lo convirtió en el Vengador Tóxico. Así que recordad, amigos, cuando los malos vayan a vuestra ciudad y no sepáis muy bien qué hacer, llamadme a mí, el Vengador Tóxico. Sí, el Vengador Tóxico se encarga de combatir el mal en Tromaville, pero no porque es un buen tipo, sino porque es algo genético de su cuerpo. Ah, sí, el Vengador Tóxico tiene esa voz tan simpática que no encaja con su cuerpo. Es así como el Vengador Tóxico va de acá para allá combatiendo el crimen de Tromaville de las formas más brutales y sangrientas, como en esta escena que le revienta la cabeza a estos dos, o en esta otra que le arranca los intestinos a un chabón, o en esta otra que le aplasta la cabeza al loco ese. Y son tan brutales y tan sangrientas que no las puedo poner acá porque YouTube me mete preso. Pero en mi Instagram subí todas las muertes sin censura y ordenadas desde la peor a la mejor, así que seguidme en Instagram que tengo Instagram y también seguidme en Twitter que tengo Twitter y ya que estás al pedo pegar una me guste al video y una suscribir al canal, sigo. Pero no todas son alegrías en la vida del Vengador Tóxico, no, porque al ser tan monstruoso toda la gente lo rechaza, sobre todo su propia madre. Entonces el Vengador Tóxico se pone triste porque estaba convencido de que nunca nadie lo iba a querer. Él cayó en la desesperación y perdió toda esperanza, porque ¿quién podría algún día amar a una bestia? Y la respuesta es una chica ciega. Así, el Vengador Tóxico conoce a Claire y se ponen re de novios y son re felices, se venga de los malos del gimnasio que le hacían bullying, asesina a los políticos corruptos que le tiraban los desechos tóxicos y vive feliz para siempre con su novia Claire. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en... El Vengador Tóxico 2, la venganza de la corrupción. Todo está en paz y armonía en la bonita ciudad de Tromaville. Ah, la ciudad se llama así, Tromaville, porque Troma es la productora de la película, que también produjo otros clásicos del cine de bajo presupuesto como Killer Nerd, Redneck Zombies o también Orgía de Muertos. Gran, pero gran productora de cine. Creo que es necesario un video dedicado exclusivamente a Troma. Así que si están de acuerdo conmigo, dejen en los comentarios si a Troma, si, si, si. Ahora bueno, sigo con El Vengador Tóxico. Todo estaba en paz y armonía en Tromaville y el Vengador Tóxico trabajaba en una institución para ciegos donde se hacen muchos chistes sobre ciegos. ¿Puedo decidirlo, por favor? Oh, ok. Pero los problemas no tardan en llegar. Aparece una organización llamada Apocalipsis que quiere sembrarle el pánico y la desesperación en Tromaville y para eso mandan un montón de asesinos para matar al Vengador Tóxico. Pero él los derrota uno a uno protagonizando las muertes más absurdas pero menos sangrientas de la saga. Como a este tipo que lo achica a martillazos, a este otro que le gira la cabeza de una piña y a este enano que lo agarra, lo convierte en una pelota de básquet y juega al básquet tren. Entonces, como no lo puede matar, lo mandan a Japón con la excusa de que allá está su padre, a quien nunca conoció. Se va a barajar a Japón por el mar y conoce a un montón de otros mafiosos a quien va a matar de las formas más absurdas y poco sangrientas. Como a este que le aplasta la nariz con un molde para pescado. O a este otro que lo corta con un pez motosierra. O a este que lo cocinan en un jacuzzi y le tira verduras y fideos. La cosa es que ahí se da cuenta que todo el asunto del padre eran puras patrañas. Patrañas. Son puras patrañas. Entonces vuelve a Tromaville donde la organización está controlando todo. Así que el Vengador Tóxico llega y después de una persecución de una, dos, tres explosiones y después de que esta vieja abra mucho la boca. Soy el Vengador Tóxico. ¿Qué estás haciendo? Ay, cielo santo. ¿Por qué abre tanto la boca? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta tan claro. ¿Por qué hay policía? Después de todo eso, el Vengador Tóxico derrota a los villanos que se escapan de la ciudad. Y el Vengador Tóxico se encuentra con su verdadero padre, personaje que no vamos a ver nunca más. Y así todos viven felices para siempre. Así que recordad amigos, cuando los malos vayan a vuestra ciudad y no sepáis muy bien qué hacer, llamadme a mí. ¡El Vengador Tóxico! Va, para siempre no. Porque la cosa sigue, ¿eh? El Vengador Tóxico 3. Ahora es personal. En Tromavil sigue habiendo crimen y personas que quieren destruirlo todo. ¡Destrofadlo! Pero por suerte está el Vengador Tóxico para defender a la ciudad y protagonizar muertes absurdas y poco sangrientas, como la de este tipo que le arranca el intestino y lo usa para saltar la soga. O este que lo envuelve en una cinta de VHS. El conflicto acá empieza cuando surge una posibilidad para operar a Claire y que recupere la vista. Pero la operación sale muy cara. Entonces los malos, los mismos malos de la película pasada, le prestan la guita al Vengador a cambio de que trabaje para ello. El Vengador empieza a trabajar con los malos y poco a poco se va volviendo un burgués que no le importa nada. Hasta que un día ve a un nene arrancar el póster del Vengador. Ah, sí. En este mundo existen las películas del Vengador Tóxico. Bueno, el nene arranca el póster y ahí el Vengador Tóxico se da cuenta que estaba del lado equivocado de la vida. Entonces va a enfrentar al tipo malo y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. ¡Venga, venga! ¡Eres el bicho más asqueroso que he visto en mi vida! Sí, el tipo no era un tipo, era un demonio de la gran flauta. ¡Es un demonio de la gran puta! Entonces se va a enfrentar al Vengador Tóxico en la pelea superfinal final. Así, el Vengador Tóxico derrota al demonio ese, se casa con Claire y viven felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en el Vengador Tóxico 4, Una Nueva Esperanza. El crimen seguía invadiendo las calles de Tromavil, pero por suerte está el Vengador Tóxico que no sé cómo hizo para transformarse en una chica. Ah, sí, porque en esta saga cualquier excusa es buena para meter minas en pelotas y ya para la cuarta parte la cosa se pone muy rompeportones. La cosa es que el Vengador ya no está solo, tiene un compañero, pero no va a ser mucho a lo largo de la película, así que olvídense de él. Cuestión que juntos van a protagonizar muertes llenas de sangre, caca, decapitaciones y bajada de línea política. Nada de eso te lo puedo mostrar porque bueno, es mucho para YouTube, así que repito, síganme en Instagram que tengo Instagram y ahí están todas las muertes. Y si se preguntan, ¿cuántas muertes? 47 muertes, 47 muertes para el Vengador Tóxico que queda empatado con alguien. La cosa es que estos malandrines explotan una bomba y esa explosión genera, escuchen esto, genera que el Vengador Tóxico aparezca en un universo paralelo donde Tromavil es un desastre porque el Vengador Tóxico es malo y el Vengador Tóxico de ese universo, o sea, el malo, viaja a nuestro universo, ¿se entiende? Hablemos del cambio dimensional, es lo que se viene... Bueno, no importa, hay dos Vengadores Tóxicos, uno bueno y uno malo. Ah, y esto es importante, el malo tiene una novia que no es ciega, sino sorda, y cuando habla ella aparece una traductora de lenguaje de señas que por algún motivo está en pelotas, ya ni se molestan en buscar una excusa. En fin, la cosa termina con el Vengador Tóxico malo peleando con el Vengador Tóxico bueno y el bueno gana porque... Ah, esto no lo puedo mostrar, no lo puedo mostrar porque a ver, ¿cómo lo explico? El Vengador malo saca su aparato reproductor, que tiene cara, o sea, tiene una cabeza, boca, ojos, y después, bueno, lo quiere depositar en el cuerpo del Vengador bueno en contra de su voluntad, pero él se lo hace explotar. Ah, no, no, es muy intenso. Cuestión que del cuerpo muerto del Vengador malo sale Melvin, pero en su versión humana, y el Vengador lo tira por la ventana y se repite la misma escena de la 1, literal la misma escena porque no la filmaron de nuevo. El Vengador Tóxico y Claire tienen un hijo y ahora sí, todos viven felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque hay planes de rebotear la saga con Tyrion Lannister, lo cual me parece raro porque el espíritu del Vengador Tóxico es la sangre, la violencia extrema, lo escatológico y las escenas de sexo. Dudo que puedan sostener todo eso en una película actual, pero ¿quién te dice y a quién le importa? Esto fue el Vengador Tóxico resumido, si no más, te dejo otros dos videos para que mire después de este y también te dejo a mi tía Marta para que le hagas caso. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.